Los alcaldes de Purísima, Ichimá, Néstor Lemos Paternina y José Gregorio Banda, respectivamente confiaron en la Universidad de Córdoba la ejecución del 5% de recursos de regalías del cuatrenio y que por mandato de la Ley 2056 de 2020 deben ser destinados a favor de instituciones de educación superior públicas. Así quedó establecido la firma de un convenio entre los mandatarios y el rector de esta alma mater, Jairo Torres Oviedo, con el fin de dar estricto cumplimiento a la citada legislación. En este mismo espacio, los alcaldes invitaron a los colegas del departamento para que se encarguen la citada disposición en la única institución de educación superior estatal con la que cuenta la región, con doble acreditación de alta calidad y en los primeros lugares de acuerdo con mediciones nacionales y mundiales. El rector de la Universidad de Córdoba y el presidente del sistema universitario estatal, Jairo Torres Oviedo, agradeció a los mandatarios por creer en la universidad pública, especialmente para invertir recursos que van a transferirse en equipos en beneficio de la población universitaria.